Canoa que viene de la luna Hay peces en la bruma y un aire pescador Canoa, poise de las estrellas Un sueño me desvela, me inquieta el corazón Qué magia te desliza, sin prisa por las aguas Leve, tan leve viajas, hoja en la eternidad Vida que pasa y pasa, isla que no se irá Luna que viaja siempre para volver después Canoa ya pareces la flor del Irupe Canoa, poise de las estrellas ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Buscó hvis Ferrari